México, a casi una semana de las elecciones en la entidad, 78 candidatos, 5 de ellos aspirantes a ediles y los demás a cargos de regidores y síndicos renunciaron a las postulaciones, reveló el Instituto. 4. Electoral de Tamaulipas, IETAM, el consejero del órgano electoral Ricardo Jirán Rodríguez González precisó que las dimisiones comprenden el período del 21 de abril al 18 de este año, tras argumentar cuestiones de tipo personal. 5. Durante el informe que rindió Rodríguez detalló que de algunas de las renuncias, 20 corresponden a la coalición parcial, juntos haremos historia, 19 al PVM, 12 a MC, 8 al PRI, 6 al PANAL y 4 a. 6. La alianza, por Tamaulipas al frente, entre otras, de esas, el Consejo General ha aprobado la sustitución de 54 en las sesiones del 22 y 30 de mayo, 5, 12 y 19 de junio del presente año. 7. Por cuanto hace al resto, 24, siguen pendientes de aprobar y siguen en espera de que independientes partidos o coaliciones presenten formalmente las sustituciones ante el IETAM, indicó el consejero. 7. El líder de Morena en la entidad, José Antonio Leal, señaló que algunos de los candidatos del partido han sido amenazados para que dejen las campañas. 8. Ha habido presión hacia nosotros en cuestión de candidaturas, nos inhibieron algunas, indicó Leal, amenazadolos con crearles problemas, algunos habían sido funcionarios públicos hace trienios pasados, entonces la amenaza velada de que te voy a crear un problema de que te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro, esa fue la situación, agregó. 9. En esta nota, elección local Tamaulipas y ETAM renuncia a candidatos.